Hola, a continuación presentaremos la asignatura Iniciativa Empresarial. Es una asignatura electiva de especialidad que se ubica en el noveno periodo académico de la Escuela Académico Profesional de Ingeniería Empresarial. La relevancia de la asignatura reside en establecer una experiencia de propuesta empresarial. Los contenidos generales que la asignatura desarrolla son los siguientes. El marco conceptual del emprendimiento empresarial. El concepto del emprendimiento y su relación con el desarrollo local. El emprendimiento del Perú y el mundo. La elaboración y evaluación de un plan de negocios para un emprendimiento. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de sustentar la formulación y evaluación de una iniciativa empresarial que genere productos o servicios con criterios innovadores que contribuyan a la solución de un problema en su entorno. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, ¡Bienvenidos!